Ya faltan 24 minutos para las 10 de la mañana, está aquí Julio César Álvarez de la Asociación Movimiento México Despierta, es el presidente, le acompañan distintas damas, entiendo que de esta misma asociación, de este grupo y del proyecto, que ya no es nuevo, para hablar de él, de la planta maquiladora. ¿Cómo estás Julio César? Bienvenido. Muchas gracias Don Hugo. A ver, nada más acércate por acá por favor, si eres tan amable. Sí, está bien. Muchísimas gracias a Telereportaje, a usted, que nos abre este espacio, al médico Chuy Sivilla, que le mandamos saludos, pues queremos hacer del conocimiento de la opinión pública, que ya es del conocimiento lo que está pasando, pues un sinnúmero de irregularidades que ha venido cometiendo el alcalde de Macuspana, de burlas, de engaños, en contra de todas ellas. Hace más de un mes, tuvimos una reunión en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aquí en Tabasco, que lo encabeza la licenciada Daisy Marcín Hidalgo, y en la reunión se acordó que el ayuntamiento de Macuspana está grabado, lo tienen grabado todo ellas, ellos también lo grabaron, la gente de la CDI, donde el ayuntamiento de Macuspana participaría, es una carta de intención, quedó ahí firmado, con el proyecto de la planta maquiladora en Macuspana, es decir, el ayuntamiento de Macuspana aportaría el 50% y la CDI aportaría el 50%. CDI está ofreciendo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hasta 2 millones de pesos al proyecto, entonces el ayuntamiento de Macuspana tendría que aportar la misma cantidad. Dos millones. Dos millones. Entonces teníamos un gran problema, el problema que teníamos es que no contábamos con el proyecto ejecutivo que demostrara lo que se va a hacer, el costo de inversión, planos, todo, el terreno ya lo tenemos, se logró una semana antes de que se fuera el doctor Alfonso, presidente, el que fue presidente de Macuspana, Alfonso Pérez Álvarez, sí, el terreno ya existe, entonces un requisito que piden las dependencias federales para bajar recursos es que tiene que haber terreno, por eso no hicimos nada en la administración de Granier, por eso nos dieron largas, porque no había terreno, entonces ya hay terreno. Entonces el doctor dice, yo le entro, entonces el día de antier, ellos hacen, el doctor hace otra vacilada más, una burla más a las compañeras y le manda un oficio a la licenciada Isi Marcin Hidalgo, delegada federal de la CDI, donde le dice que le hace entrega formal ya de todo el proyecto de la planta maquiladora en Macuspana, el plan de negocios que lo hizo el Politécnico. Bueno, el Politécnico comenzó con esta historia, luego se reacomodó el plan de negocio a dos millones y medio de pesos, el proyecto ejecutivo, todo lo que requiere, lo que demanda CDI, pero le dice nosotros vamos a aportar el 23% como lo marca las reglas, y el doctor está mintiendo, el director de obras públicas que se quiere fingir que es ignorante de las reglas de operación, pero no, ellos saben, este, Hugo, ellos conocen, son gente que han estado en administración, perredistas de tiempos anteriores, conocen perfectamente el programa Procapi, conocen perfectamente las reglas de operación, y saben que el ayuntamiento está obligado para mezcla de recursos, aportar el 50%. Entonces esto se me hace una vacilada, por eso ellas ayer decidieron ir a pedir el apoyo al Congreso del Estado, al diputado Rafael Abner Balboa, para decir, oiga, hagan algo, el señor, la Secretaría de Gobierno dice, nosotros no podemos hacer nada, porque eso es competencia del ayuntamiento, y hay, son autónomos, no, pero el Valerio no se manda solo, lo puso la gente, sí, pero el Congreso tiene que mandarlo a llamar, porque ya se volvió costumbre que a los grupos organizados, a las organizaciones de la sociedad civil, cualquier alcalde, cualquier funcionario, les puede estar mintiendo, entonces estamos en una etapa diferente, se llama cambio verdadero, Hugo, y si estamos en una etapa diferente, se llama cambio verdadero, un gobierno diferente, lo primero que tienen que hacer es no mentirles, no engañarlas a ellas. Julio, una cuestión aquí nada más porque lo aprecio así, igual y es mi percepción, verdad, no hay tampoco una obligación del gobierno municipal, había un compromiso, que es una cosa diferente, no les dijeron algún argumento, sabes que no tengo el dinero, o ustedes ven dolo en esto. No, si hay dolo, hay mala fe, porque yo como alcalde de Macuspana, yo no puedo firmar una carta de intención, que ya la firmó, dirigida a la delegada federal de 619, yo le entro al proyecto de la maquiladora, y Daisy Marcín tiene en sus manos, en su poder una carta de intención, además está grabado. O sea, ya para ustedes es un compromiso. Claro, y es un compromiso, o sea, ahí no es nada más puro, ahí no es nada más publicidad, no hay un compromiso firmado, donde dice nosotros como ayuntamiento, vamos a apoyar el proyecto de la maquiladora y le entramos. Entonces, Daisy Marcín no puede decir, hay esta posibilidad, como ella lo dijo, que también está grabado, voy a defender con mi vida, voy a defender con todo este proyecto, porque se lo han ganado, tienen más de dos años luchando. Ella lo dijo el 27 de noviembre, cuando vinieron gente del Politécnico de México a la sede Sol, ahí ante Gavitello y varios funcionarios del gobierno federal, y dijo este proyecto, hay que apoyarlo. Ahora viene, está entonces ofreciendo, digamos, el gobierno municipal, 23%. 23%, que son 460 mil pesos. Les falta dinero. Ahora, el proyecto es de 2 millones y medio de pesos. Ahora, ¿cómo lo van a resolver? Bueno, pues hoy tenemos, el día de ayer salió finalmente, bueno, porque pasaron varios diputados al lado de ellas, ahí cuando estaban manifestándose, parece como que no las conocieron, ya no se acordaron de ellas. Ni por el color rosa que traen en su mandil, no las vieron, pues. Pero al final, como a las 6 de la tarde, salió el oficial mayor, que lo conozco, el licenciado Gilberto Mendoza, y él me ofrece, Julio, déjame ser puente, yo me encargo, voy a hablar con Rafael Abner Balboa, para que se abra un espacio y les escuche, y nosotros tenemos fe de que eso se va a dar. Hoy vamos a asistir a las 11 de la mañana al Congreso, con la esperanza de que se abra el espacio, se nombre una comisión, manden a llamar al presidente Valerio y le diga, dinos la verdad, porque aquí alguien está mintiendo. ¿Son ellas? ¿Somos nosotros? ¿O es el presidente Macuspana? Pero la prueba tan clara es el oficio, repito, ellos están mintiendo. Sí. Entonces, ¿cuánto cuesta el proyecto? Con 2 millones y medio de pesos, para que la gente que nos esté escuchando tenga idea de qué cosa, qué se hace con 2 millones y medio de pesos. Con 2 millones y medio de pesos se construye una galera de 30 y tantos metros por 50, con una pequeña oficinita de recepción y unos baños, nada más. Y se compra maquinaria para que puedan trabajar en dos turnos 100 mujeres. Entonces, no hay problema, 600 millones de pesos, te lo digo Hugo, tú en una ocasión nos diste la oportunidad y te lo repito hoy, 600 millones de pesos tiene que pagar Pemex, nada más Petróleos Mexicanos, a empresas particulares de fuera para comprar los uniformes de los más de 15 mil petroleros que tenemos en la entidad. Esa historia no puede continuar, todo ese dinero se va fuera de Tabasco, tenemos 700 mil alumnos en el estado que se surten de uniformes, más del 95% de los uniformes que nuestra gente, nuestros padres de familia usan, ocupan para sus hijos en todas las escuelas. Estoy hablando de públicas nada más. Todo ese dinero se le va a manos de empresas privadas, de gente de fuera y aquí nuestras mujeres sin trabajo, oye, si lo que ellas demandan es que quieren trabajar, no están pidiendo limosnas, no están pidiendo despensas, quieren denme una oportunidad de trabajar porque quiero calmar mi problema del hambre, mi problema de la pobreza en la que estoy, porque los gobiernos anteriores nos empobrecieron. Eso es lo que queremos, una oportunidad. Julio, entonces van al Congreso hoy a las 11 de la mañana a tratar pues de que el Congreso intervenga, que medie, que jale al presidente municipal y les diga a ver qué va a pasar con esto que se comprometió y que les tiene a ustedes en vilo. Dime algo más porque ya tengo que ir a la pausa. Yo lo sé. Nada más un dato importante, yo diría que lo comenten las compañeras, pero te lo digo rapidísimo en mi parte, 30 segundos. Es, ayer veía la discusión entre la gente del PRD y Morena, que mensualmente el Instituto Electoral les da un millón doscientos mil pesos. Si revisáramos cuánto dinero le dan a todos los partidos, Hugo, es un crimen de Estado, Hugo. Este Estado estaría lleno de empresas por todos lados, de empresas que aportaron los partidos políticos su dinero para crear empresas en proyectos estratégicos. En Tabasco tenemos investigadores, académicos extraordinarios que tienen una visión clara de qué empresas se pueden crear para darle empleo a las mujeres dentro de un proyecto cooperativista. Habría menos desempleo, habría menos hambre, menos empobrecimiento. Si los partidos políticos de tanta lana, millones de pesos que otorga el IFE, otorga el IPCT, aportaran la mitad a crear empresas en puntos estratégicos, otro Estado tendríamos. Y solamente, Hugo, rapidísimo, no más, quieren hacer un anuncio normal, compañera, rapidísimo. A ver, dígame. Ante la opinión pública queremos dejar de manifiesto lo siguiente, que vamos a esperar respuesta en este momento. Si el lunes no tenemos respuesta, nos vamos a plantar afuera de su casa, del alcalde de Macuspana, y nos vamos a sacar sangre y las paredes las vamos a pintar con nuestra propia sangre. Porque el doctor Valerio no se va a burlar de nosotros, ya es mucho lo que hizo con nosotras. Mentira y más mentira. Y hacemos un llamado al gobernador, que también nos va, si no, que él intervenga pues, que nos respalde, que respalde nuestro proyecto. Nos vamos a plantar, el martes vienen mis compañeras, el lunes nos instalamos, las que estamos, o sea, un poco de compañeras. El martes, venimos todas aquí a la quinta, y ahí nos vamos a quedar. Bueno, esperemos que se resuelva esta cuestión cuanto antes. Julio César, señoras y señores, agradezco mucho su presencia aquí en Teleportal. Muchas gracias, Hugo. Tenemos que ir a otra pausa, regresamos enseguida, faltan 14 para las 10. Hola, hablo de Recursos Humanos, de la empresa donde siempre has querido trabajar.